O sea, créeme que hay mucha gente que vive de ella y para ellos sería un respiro si se hace en verano o se hace en otra fecha. No tiene nada de malo para tener el bote y esperar mejores resultados. La feria es una decisión del ayuntamiento, es una feria estatal, pero el ayuntamiento es quien autoriza el tema de la feria. Yo he estado en contacto con el caldo y ahorita lo platicábamos, que respetaremos la decisión del municipio y del ayuntamiento, pero que valoren, va a ser en otra fecha. La feria Aguascalientes habla de poder hacerla en verano, nosotros tenemos que revisar cómo van las condiciones, pero no pasa nada. Hay mucha gente que vive de la feria, créeme, hay mucha gente que sobrevive con la feria, que la espera para poder recuperar ganancias y pues matarles la ilusión de decir que no va a la feria, pues tampoco me parece justo. O sea, hay que ver, son formatos distintos, por eso yo digo que no tomemos decisiones adelantadas, que las tome el ayuntamiento, hay que esperar, hay que respetar. Creo que ahorita no es momento, ni marzo, no es momento para llevar a cabo la feria, eso coincidimos todos. No hay que cancelarlo entonces. Yo digo, no pasa nada si se pospone, no pasa nada si se pospone. ¿Por qué? Porque igual podemos pensar que en julio, en agosto, no sé, se tenga vacunas o tenga ya un mayor o menor número de contagios, se puede llevar a cabo la feria. No lo sé, yo estaría con toda disposición de apoyarlos, porque sí es importante para la economía de los municipios, sobre todo hoteleros, hoteles pequeños, muchos comerciantes, los de Marca Guanajuato, están esperando también el pavión para superar sus productos. Entonces, yo digo que no se tome esa decisión ahorita, pero es una decisión del ayuntamiento que va a respetar. Si el ayuntamiento decide que se cancela por este año, estamos totalmente de acuerdo.